La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravillosa Palabra del Evangelio de hoy que toca a aconteceres del diario vivir. Cuando no hemos tenido pequeños roces, pequeñas discusiones, cuando no hemos tenido a veces grandes fallas o a veces pues alegatos más fuertes. Y como que el ambiente se daña, como que el ambiente va cubriéndose de una niebla que no permite que haya mucho contento. Pues el Señor nos invita hoy a que nos invite precisamente a arreglarlo todo aquello en su nombre. Si tengo que reprender a mi hermano, si tengo algo que decirle, dice el Señor, díselo, pero a solas. No lo pregones por todas partes. Llámalo o siéntate con él y de un tú a tú, cariñoso, sereno, van hablando estas cosas que tal vez han fallado, que no están bien. Y las cosas de seguro irán mejorando día a día. Y luego dice, pero si no te hace caso, entonces invita a alguien más para que sea testigo de que todo se quiere arreglar. En resumidas cuentas, lo que el Señor quiere es que vivamos en familia, que vivamos en comunidad, que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Con el realismo de los pequeños roces que se van dando cada día o aunque sea esporádicamente, pero que no hay que dejarlos crecer, sino que hay que tratar de irlos poco a poco erradicando para que ningún mal venga a aceptarse en nuestra familia. Por eso es tan útil comer en familia, para reírnos juntos o llorar juntos, alegar juntos y luego abrazados en torno a la mesa, seguir ofreciéndole al Señor la vida, las obras, agradeciéndole el que Él nos haya dado con su presencia, caminos de verdad y caminos de paz, orar juntos, estar juntos y, lo más importante, corregirnos con serenidad, uno a uno, con suavidad, que todo ello no es otra cosa que fruto del amor que Jesús nos ha enseñado. Que en esta semana miremos todo aquello que debemos mejorar para pacificar. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.